Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar ya la mesa porque si no, luego no nos da tiempo para la discusión. La mesa de hablación de taquicardia ventricular. Yo soy Nuria Basterra, trabajo en el Hospital Universitario de Navarra. Tengo el placer de moderar con Jesús Almendral, que ya todos le conocéis. Y vamos a ir ya con la primera ponencia. Novedades en el mapeo de taquicardias ventriculares ILAM y Deep Mapping, que nos va a hablar. Y Borroca, del Hospital Clínic de Barcelona. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la organización por la invitación. Y vamos a hablar un rato de cosas nuevas en el mapeo de taquicardias ventriculares. Más que nuevas, seguramente más que tecnología nueva. Son conceptos no nuevos del todo, pero quizás poco establecidos aún en la rutina. Estos son mis conflictos de interés. Y esto es de lo que vamos a hablar. Y vamos a empezar hablando del por qué. Por qué hay que pensar en conceptos nuevos. Uno cuando mira una escara como esta. Esto es un paciente con una escara inferior. Estas son imágenes de la resonancia con hadas. En rojo, cicatriz. En amarillo, tejido intermedio. Y en azul, tejido sano. Y estos canalitos en medio que cruzan la cicatriz. Entonces, uno se plantea cómo ablacionar esto. Hay muchas técnicas. La descanalización de la cicatriz. El aislamiento de la cicatriz. Atacar los potenciales tardíos. O quemar el corazón. Entonces, seguramente, esta es la más eficiente. Y hay estudios al respecto que es eficiente. No, perdón. La más eficaz. Eficiente, no lo sé. Quizás no es la más elegante. En todo caso, el objetivo final es intentar quemar todo el sustrato posible. Y hay que insistir en esto porque ya hay estudios muy antiguos como el Vista que nos decían que si solo quemábamos la TV clínica, las recurrencias eran muy altas. Y ustedes me dirán, bueno, la TV clínica. Simplemente hay que dejarlo no inducible. Tampoco es así. Sí, muchos estudios, tanto del grupo de Milán como nuestros del clínico, por ejemplo, nos dicen que aquellos pacientes, y a mí esta gráfica me encanta, fijaros, pacientes en naranja son pacientes no inducibles al final de la ablación, pero con potenciales tardíos al final. Y fijaros que van mal, tienen notas de recurrencias muy altas. Igual que en nuestra serie, potenciales tardíos residuales van mal. Por tanto, hay que eliminar todo el sustrato. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, uno cuando, y esta diapositiva nos acompañará a toda la charla, uno cuando pone el catéter de alta definición en una escala puede ver cosas como estas. Entonces, clásicamente, ¿qué se ha hecho? Se ha ido a quemar los potenciales tardíos. La actividad más retrasada. Sin embargo, podríamos plantearnos por qué está retrasada esta actividad. ¿Cómo llega aquí esta actividad? Entonces, podemos ver que hay otras zonas donde hay una secuencia de activación. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy, de las zonas de deceleración o mapas de ILAM. Los mapas de ILAM son muy fáciles de hacer. Básicamente, es dividir todo tu tiempo de activación, bien en ritmo sinusal o bien estimulado, en ocho isocronas. Igualmente divididas en tiempo. Es decir, cada color tiene el mismo número de milisegundos. Y eso que nos da. Nos da una idea muy gráfica de que en las zonas donde tengamos muchos colores juntos, son zonas donde está tardando mucho el frente de activación en cruzar esa zona. Zonas de deceleración. ¿Y por qué surgió esta técnica? Porque lo que se vio es que la zona de conducción más lenta, velocidad de conducción 0,07 mts por segundo, no es siempre la zona de activación más tardía. 0,47 mts por segundo. No es lo mismo ir despacio que llegar tarde. Aunque generalmente el que va despacio llega tarde. Con lo cual, lo que hay que hacer es plantearse cómo llega la activación aquí. Porque si hacemos el mapa de taquicardia ventricular de este paciente, fijaros que el ismo de la taquicardia está aquí y no aquí. Es decir, muchas veces la zona de deceleración correlaciona mucho mejor con el ismo de la taquicardia que la zona de tardíos. Y de hecho, esto es lo que analizó Tang en su serie. Y es por ello que hablamos de que las zonas de deceleración marcan sobre todo la conducción lenta. ¿Y ellos qué vieron? Vieron que el ismo de la taquicardia en general no estaba en la zona de activación más tardía, sino cerca de ella, que era la zona de conducción lenta. El 90% de ismos de la taquicardia en este estudio estaban en estas isocronas, en las zonas cercanas al potencial más tardío, pero no en la activación más tardía. Y lo que se propone con esta tecnología es, tenemos este mapa de voltaje, evidentemente todo está medio muerto, pero no debe estar tan medio muerto porque aquí hay activación. Y si os fijáis, la zona de activación más lenta está aquí, en sinusal, pero aquí es donde hay conducción más lenta, donde hay más isocronas. Esto es como el mapa de isobaras del tiempo. Con lo cual, el target de ablación aquí no es empezar por la activación más tardía, sino por la zona de máxima deceleración. Y si os fijáis, esta gráfica de este estudio yo la encuentro muy ilustrativa. Aquí tenemos un mapa de ILAM, zona de activación más tardía. Aquí tenemos la zona de más isocronas. Y aquí es donde para la taquicardia ventricular, no aquí. Y si os fijáis en el mapa de la taquicardia ventricular, aquí tenemos claramente un circuito que está haciendo así. ¿Y qué pasa si encarrilamos desde aquí? Que realmente son los potenciales más tardíos, que es un bystander. Con lo cual, este es un ejemplo muy claro que las zonas de activación más tardía en sinusal no siempre son los mismos de la taquicardia. Porque el circuito es este y esta zona de activación más tardía en sinusal es un bystander. Este es un ejemplo nuestro. Vemos claramente una taquicardia ventricular con una zona de conducción lenta durante TV aquí. Está rotando así, con diastólicos claramente. Y si nos fijamos dónde quemamos esta taquicardia ventricular, vemos que la zona de activación más tardía en sinusal es aquí, pero donde se va la TV es aquí, donde hay, de nuevo, más colorines, más isocronas. Aquí es donde para la taquicardia ventricular. Si empezamos quemando los potenciales tardíos, quizás podría ser que nos dejáramos en alguna zona de interés para la taquicardia ventricular. Y al revés, si empezamos quemando esta zona, si estos tardíos vienen lentamente por aquí, quizás no habrá que quemar esta zona, si al final nos quedamos sin tardíos. Además, algo muy importante de esta técnica es que es mucho más independiente esta zona de deceleración de donde estemos estimulando. Fijaros que esto es un mapa de tardíos estimulando desde el ventrículo izquierdo. Los tardíos están aquí, en cambio en ritmo sinusal están aquí. Con lo cual, los tardíos dependen bastante desde donde tú estimules. Sin embargo, si vemos la zona de deceleración, que es esta, donde hay más isocronas, y esta son exactamente las mismas en sinusal que estimulando desde el ventrículo izquierdo. Con lo cual, los mapas de ILAM, las zonas de deceleración, son más independientes que los mapas de tardíos del lugar donde estés estimulando. Y esto le da una robustez al método. Y esto lo vio también el Atanter en Estados Unidos, exactamente lo mismo. Y ellos, ¿qué proponen? Proponen que quememos primero las zonas de deceleración y luego induzcamos. Y si queda no inducible, no hagamos nada más. Y esto va en contra de lo que he dicho yo al principio. Ahora veremos cómo lo enfocamos nosotros. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros esto es lo que hacemos. Hacemos una evaluación del sustrato si tenemos resonancia, que es casi siempre con resonancia. Luego hacemos evaluación del sustrato endocavitario con voltaje ILAM y DIP. Hablaremos después de DIP. Hacemos un mapa de la TV muy localizado en la zona de máxima deceleración en sinusal. Lo veremos. Quemamos esa zona y el resto de ILAMs y luego volvemos a inducir. Aquí tenemos un ejemplo de una resonancia desde el endocardio hasta el epicardio. Una cicatriz muy extensa y muy heterogénea con muchas zonas que cruzan esta cicatriz. Y, de hecho, si vemos los canales, ¿dónde quemamos? ¿Dónde empezamos a quemar? Y es aquí donde entra en juego el mapa de alta densidad. Fíjense, como si vemos el mapa de alta densidad de esta zona, los ojos se te van claramente a esta zona. Tenemos tropecientos colores. Significa que aquí la conducción en ritmo sinusal está yendo muy lento. Y esto es este canal. ¿Qué hacemos? Después de este mapa, ponemos el catéter allí y inducimos. Y induciendo aquí ya vemos como mínimo la salida de la taquicardia. Es decir, esto nos permite hacer mapas de TV en casi todos los casos, pero mapas muy localizados, solo en la zona de la taquicardia ventricular, evitando el deterioro hemodinámico de TV muy prolongadas. Y esto corresponde con la resonancia, la deceleración y la taquicardia ventricular. Y, de hecho, la mayor parte de zonas de deceleración, como esta de aquí, y hay que acostumbrarse porque uno aquí espera ver potenciales púrpura. Esos que estamos acostumbrados a buscar tardíos, y los tardíos deben estar por aquí detrás, pero lo que hay que buscar con el ILAM son agrupación de colores, lo que se llama en inglés isocronal crowding, que siempre es más atractivo, pero vamos, colores juntos. Pues los colores juntos casi siempre están en canales de la resonancia. Aquí tenemos otro ejemplo, mapa de isocronas en sinusal, canal de la resonancia, y mapa de taquicardia ventricular muy limitado a esa zona, para evitar que el paciente entre en inestabilidad hemodinámica. Y lo que hacemos nosotros es remapear. Y, de hecho, lo que vio TAN en su estudio es que, pese a que ellos no abogaban por el remapeo, en aquellos que remapeaban les iba mejor. Porque remapeando podemos ver varias cosas. Podemos ver, por ejemplo, que esta zona de ILAM empezamos a quemar, remapeamos, y ya no es tan tardía, pero tenemos aún más de tres colores juntos, que es la definición de zona de deceleración. Quemamos y seguimos teniendo tres colores juntos. Con lo cual hay que seguir quemando hasta que la activación sea homogénea. No haya zonas de deceleración. Pero podemos ver cosas que yo creo que aún son más interesantes. Fijaros, este paciente con una resonancia con una escala endoepicárdica con un canal aquí en la capa 60 coincidiendo con esta zona de deceleración. Varios colores juntos. Perfecto. La quemamos, remapeamos y aparece una nueva zona aquí arriba, que aquí no estaba, que coincide con este canal más epicárdico. Es decir, remapeando podremos ver que las zonas de deceleración se pueden mover porque al final la conducción lenta es un concepto dinámico y relativo. Hay que conseguir esto, que no haya zonas de deceleración. Y finalmente, ¿qué más podemos hacer? El deep mapping. Y podemos hacer algo más porque aunque tenemos aquí a Pablo, por ejemplo, del grupo de Arenal y Multicéntrico Español que han publicado un Jack hace pocas semanas, los resultados de ablación de TV han mejorado pero seguimos teniendo recurrencias. ¿Y qué es el deep? Deep son potenciales tardíos que además de ser tardíos, cuando tú los estresas, se enlentecen más. Fijaros, esto es un mapa estimulado en S1, ponemos un extra y decelera más. Le ponemos un segundo extra y aún decelera más. Esto es la definición de dips, de potenciales decrementales. Y de hecho, si volvemos a la diapositiva que os he enseñado al principio, tenemos conducción lenta, tenemos potenciales tardíos, pero si os fijáis, todos estos potenciales que os he enseñado, si los comparamos con la estimulación sin extrasístoles, decrementan. Fijaros, este de aquí, cómo se mueve aquí y esto no es ruido. O este de aquí, cómo se mueve aquí. Con lo cual, todos estos además eran dips, potenciales que se podían retrasar. ¿Y qué tenía, por qué nació el deep? Porque en teoría, los dips eran una zona más específica de la TV. Este es el mapa de voltaje, este es el mapa de potenciales tardíos, experimental, y esto es la zona de dips. Con lo cual, la zona que había que quemar era un poquito menor. Era más específica con los ismos de la taquicardia ventriculares, pero es que además lo que vemos a veces es que no solo decrementan, sino que inician la taquicardia ventricular. Fijaros, como aquí tenemos esta secuencia, va de aquí a aquí, de aquí a aquí, ponemos un extra, decrementa mucho, aquí se bloquea y hay una reentrada. Es decir, siempre hay que buscar estas zonas. Hay otros grupos que lo han mirado, como el grupo de Antonio Berruezo con los extras para ver conducción lenta oculta o el grupo de Leiden o el grupo de Inglaterra y básicamente lo que yo considero del DIP es al contrario para lo que nació y no es por llevar la contraria a Andreo Porta que fue el que lo descubrió en Canadá que está con nosotros, sino porque yo creo que el DIP lo que tiene que hacer no es quemar menos sino quemar más. Es decir, te permite desenmascarar zonas como esta que quizás no ves en ritmo sinusal para mejorar los resultados de la ablación. Y acabamos con un par de casos de DIP. mapa de S1 zona de potenciales tardíos muy claros aquí y de deceleración taquicardia ventricular perfecto, nos quedamos contentos pero si vemos aquí tenemos el mapa de S1 y el mapa de la taquicardia ventricular todo cuadra pero ¿qué pasa con este canal del resonancio? No se ve nada aquí. Pues remapeamos después de quemar esta zona no vimos nada pero hicimos mapa de S2 mapa de DIP y fijaros como estresando esta zona aparece una zona de potenciales tardíos muy claro y podemos pensar que no es funcional esto que bueno si no hay TV si la TV venía de arriba ya está. Reinducimos y vemos como la taquicardia ventricular número 2 viene de esta zona desenmascarada por los potenciales decrementales. Aquí vemos el mapa de S2 con esta zona nueva de potenciales tardíos y el mapa de la taquicardia ventricular y esto se reproduce en muchos y muchos ejemplos como esta zona de aquí con el catéter HD grid en esta zona de la resonancia y como cuando ponemos de extra se retrasa mucho la activación. Así que en conclusión yo les diría que los mapas de ILAM que no son nada nuevos sino que es quizás una manera distinta de verlos lo que te permite en primer lugar es que correlaciona mejor con los ismos de la taquicardia ventricular pero quizás más importante es que es menos dependiente del lugar de estimulación que los potenciales tardíos clásicos. se correlaciona muy bien con la resonancia remapear es básico porque pueden aparecer nuevas zonas y por otro lado el uso del DIP te permite desenmascarar zonas que quizás no ves sin estas técnicas de DIP o llámale como quieras que pueden ser importantes para futuras taquicardias ventriculares. Muchas gracias. Bueno, ahora gracias Pasamos al siguiente ponente que es Paolo Domenico del Hospital de Belviche que nos va a hablar de la hablación de TV guiada por resonancia preparación y selección de pacientes. Buenos días a todos gracias por la por la invitación vamos a vamos a empezar y vamos a hablar de la hablación de taicardias ventriculares guiada por resonancia magnética entonces lo primero que hay que saber es que es lo que lo que le pedimos hoy en día a la resonancia hace años lo que se recomendaba en las guías era de realizar una resonancia para estudio de la presencia de disfunción ventricular y para valorar la presencia de alteraciones estructurales en el corazón hoy en día las indicaciones de resonancia magnética en pacientes que van a ser sometidos a la hablación de TV ha cambiado radicalmente y se han extendido mucho las recomendaciones en primer lugar la resonancia magnética es una importante herramienta diagnóstica nos permite por ejemplo valorar la presencia de trombos intraventriculares y en general nos da una idea del diagnóstico de la patología del paciente también nos sirve para estudiar el sustrato aritmogénico ya veremos cómo también nos ayuda en la planificación del procedimiento y finalmente parece ser que empieza a tener una cierta evidencia en la mejoría de los resultados en cuanto a reducción de recurrencias entonces lo primero que veremos es cómo utilizamos la resonancia como herramienta diagnóstica sabemos que la ablación de TV no tiene los mismos resultados en caso de presencia o menos de cardiopatía estructural en este trabajo que analizó muchos pacientes más de 700 pacientes objetivo que pacientes sin cardiopatía estructural pues tenían una evolución claramente mejor en cuanto a recidivas de TV y a mortalidad y si miramos los pacientes con cardiopatía no isquémica no como único grupo sino que mirando cada diagnóstico vemos cómo los pacientes con algunas patologías como son las arcoidosis o la miocardiopatía hipertrófica tienen claramente una mayor tasa de recidiva después de una ablación de TV mientras que la ablación va mejor en pacientes con miocarditis previas o displasias o cardiopatías aritmogénicas entonces a partir de aquí pues sabemos que la resonancia es una herramienta fundamental para el diagnóstico del sustrato aritmogénico y para el diagnóstico de la patología pero cuando vamos a pedir una resonancia tenemos que tener una sospecha diagnóstica y esto es fundamental de cara a lo que le vayamos a pedir al cardiólogo que va a informar la resonancia en este caso por ejemplo tenemos una chica de 44 años que se le realizó una resonancia por extrasistoria ventricular y la resonancia salió totalmente normal entonces luego fue visitada en nuestra consulta de aritmias y con esta morfología de extrasistores volvimos a solicitar una nueva resonancia mirando especialmente los músculos papilares y efectivamente lo que encontramos es la resonancia nos informa de una fibrosis de ambos músculos papilares especialmente el papilar anterolateral que probablemente sea el origen de esta extrasistoria y lo vemos aquí en estos dos cortes el papilar anterolateral entonces es fundamental solicitar la resonancia magnética con una sospecha diagnóstica clara para orientar lo que es el informe de la prueba y en este caso tal como queda reflejado en las guías la resonancia nos ayuda a diagnosticar la presencia de un trombo intraventricular en un paciente isquémico con una oclusión crónica de la descendente anterior pues que además en este caso vemos que la cicatriz es claramente transmural entonces nos tenemos que plantear un procedimiento de ablación y decidimos realizar una ablación exclusivamente epicárdica y efectivamente vamos a estudiar con este programa que permite el postprocesado de la señal y realizar este mapa de intensidad de señal y encontramos una zona de probable canal de conducción lenta en una capa epicárdica en una zona anterior media efectivamente cuando vamos a realizar el mapa epicárdico encontramos una zona de voltajes intermedios en esta zona que coincide con lo que acabamos de ver en la presentación anterior pues una isocornal crowding que identifica la zona de conducción lenta y esto será el target de nuestra ablación pero además de darnos un diagnóstico la resonancia nos permite comprender su estado aritmogénico en este caso tenemos un paciente con una miocardiopatía hipertrófica 55 años en la ecografía se ve claramente la hipertrofia septal además tiene una mutación patogénica por lo tanto tenemos delante un paciente con una ATV y una miocardiopatía hipertrófica y esto ya sabemos por lo que hemos visto al principio que los resultados en estos casos no son tan buenos tenemos también la ATV clínica que probablemente aunque no se vea quizás muy bien pero no parece que origine de una zona septal o de una zona más relacionada con lo que nos esperamos sea la zona de cicatriz en esta miocardiopatía le hacemos por lo tanto una resonancia y la resonancia aparte de la zona de fibrosi más acorde con su cardiopatía encontramos otra zona lateral e inferolateral de retención de contraste basal epicárdico sobre todo epicárdico entonces esto se orienta con una probable miocarditis antigua y entonces nos sugiere un abordaje diferente a lo que teníamos pensado al principio en cuanto a la ablación entonces realizaremos aquí una ablación epicárdica y efectivamente vamos a realizar una reconstrucción anatómica del ventrículo izquierdo con un mapa de intensidad de señal que identifica una posible zona de conducción lenta inferolateral basal que aquí se puede ver la zona del canal con su transmoralidad y cuando vamos a realizar el mapa de ILAM pues encontramos efectivamente que existe una zona de deceleración coincidiendo con esta zona de conducción lenta y efectivamente pues encontramos electrogramas especialmente retrasados aquí y menos retrasado como identificar una entrada de canal en esta zona inferolateral basal no conseguimos inducir la TV clínica pero sí que realizamos un pace mapping que nos da desde esta zona que nos da un resultado muy bueno en cuanto a la concordancia con la TV clínica y esta zona será efectivamente el objetivo de nuestra ablación y finalmente pues la resonancia nos sirve para planificar el procedimiento es decir para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir aquí tenemos un paciente que ingresa por una tachicardia ventricular 50 años no tiene historia de cardiopatía previa la ecografía no nos ayuda mucho porque no se encuentra una hipokinesia global y una disfunción moderada y el cateterismo no tiene lesiones por lo tanto hacemos una resonancia y encontramos una retención de contraste circunferencial en anillo meso y epicárdica a todos los niveles por lo tanto hasta aquí la resonancia nos ha dado un diagnóstico de una posible miocardiopatía ritmogénica de predominio izquierdo nos ha sugerido un abordaje que tiene que ser epicárdico pero sí que tenemos una escala muy extensa y a la hora de decidir qué es lo que tenemos que hacer o hacia qué zonas nos tenemos que dirigir tenemos un problema porque tenemos que mapear realmente todo el epicárdio que es una cosa que vamos a hacer igualmente pero lo ideal es poder ir antes del procedimiento ya dirigidos a una cierta zona y realizando el mapa de intensidad de señal con este sistema pues encontramos una zona epicárdica de posible canales de conducción lenta y que la vemos aquí en esta parte lateral media del ventículo izquierdo y efectivamente vamos a mapear el epicárdio vamos a dirigidos a esta zona porque es la zona que consideramos probablemente tenga el mayor interés en cuanto al estudio del sustrato aritmogénico este es un mapa realizado sin un cateto multipunto tiene unos años pero se puede ver una zona de activación tardía en esta zona lateral y sobre todo cuando vamos a inducir la TV clínica somos capaces de mapear esta TV en esta zona y encontrar los electrogramas de mayor interés que coinciden con la zona que habíamos identificado y esto va a ser el objetivo de la ablación una cosa que tenemos que tener presente cuando vamos a realizar una resonancia previa a una ablación de TV es la concordancia que esta resonancia va a tener con luego el mapa anatómico que tenemos el mapa elet anatómico que vamos a hacer porque esto es fundamental de cara a guiar el procedimiento y a orientarnos sobre lo que tenemos que hacer por lo tanto el primer paso a seguir para una buena concordancia entre el mapa elet anatómico y la resonancia es la integración anatómica la técnica probablemente mejor para obtener una buena integración anatómica es el TAC que tiene una mejor resolución aquí veis un ejemplo pero desgraciadamente muchas veces no es posible realizar las dos pruebas durante un ingreso por varios problemas logísticos y por lo tanto nos tenemos que ir a intentar realizar la integración con la resonancia que puede dar muy buenos resultados si vamos a realizar una angioresonancia que incluya no solo el ventículo izquierdo sino toda la orta ascendente callado y orta descendente y es lo que nos permite efectivamente integrar de forma eficaz la anatomía de la resonancia con la anatomía del mapa y entonces con el mapa eletronatómico teniendo por lo tanto una buena coincidencia entre los puntos que vamos a identificar esta correlación se ha estudiado en modelos animales de cardiopatía isquémica y parece ser que existe una buena correlación entre los los mapas identificados por resonancia y los mapas que se hacen con mapeo eletronatómico también en pacientes o sea en vivo se ha relacionado el área calculada por resonancia con el área calculada por el mapeo eletronatómico tanto de cicatriz densa como de zonas más intermedias y esto es un ejemplo que en este estudio los autores pues se recomiendan justamente realizar una integración con angioresonancia utilizando orta ascendente callado y descendente para obtener una buena integración anatómica en el mismo trabajo también subrayan que en caso de cualquier alteración en la integración o sea cualquier falta de alineación entre lo que es la imagen anatómica de la resonancia con la imagen realizada con el navegador cualquier pequeño error puede alterar mucho el coeficiente de correlación entre los dos mapas y por lo tanto es muy importante realizar una buena integración anatómica en miocardiopatía no isquémica la correlación es menor muchos pacientes un buen porcentaje de pacientes no tiene retención de contraste pero si tiene un mapa eléctrico anatómico con potenciales patológicos y un tercio de las taquicardias ventriculares pueden llegar desde estas zonas de discordancia aquí vemos un ejemplo donde no hay una clara cicatriz a nivel septal por resonancia pero si que en el mapa eléctrico anatómico se observan estas alteraciones en este otro estudio los resultados son parecidos un cierto porcentaje de pacientes sin retención de contraste pero con alteraciones en el mapa eléctrico anatómico también se trataba de pacientes con miocardiopatías no isquémicas y aquí vemos los segmentos que estudiaron y vieron que la discordancia existe un poco a todos los niveles quizás sobre todo en los segmentos anteriores donde los mapas eléctrico anatómico y hechos con la resonancia son más discordantes otro aspecto bueno en cuanto a la concordancia entre resonancia y mapa eléctrico anatómico aquí os he traído este ejemplo de una paciente que ingresa con un infarto anterior antiguo ingresa por una taicada ventricular aquí realizamos la enjoqueafía de toda la aorta y pudimos identificar por lo tanto una zona de escala inferior con canales de conducción de posibles canales de conducción lenta en el medio de esta cicatriz inferior realizamos la integración con la aorta descendente callado y aorta ascendente permitiendo por lo tanto una buena correlación de los dos mapas y vamos a estudiar las zonas de activación tardía que encontraremos en esta zona en esta zona inferior que coinciden con la zona intermedia identificada por el mapa de intensidad de señal entonces con esto pues ya tenemos datos de una buena concordancia en este caso en cardiopatía isquémica entre los mapas eletronatómico y el mapa hecho con la resonancia aún así vamos a provocar vamos a inducir la TV clínica que vamos a mapear en esta zona en esta zona más basal respecto a lo que era la zona donde habíamos encontrado estos potenciales patológicos y efectivamente en esta zona más basal que no queda representada claramente en el mapa de potenciales en el mapa de potenciales patológicos pero tampoco en la zona que había identificado el programa de postprocesado de señal encontramos estos potenciales medio diastólico que serán los puntos donde luego ablacionaremos y será efectiva la ablación de la TV por lo tanto la concordancia en estos casos es buena pero se tiene que no nos podemos quedar solo con los datos que proceden del mapa de postprocesado de señal tenemos que ir también a buscar la expresión clínica del sustrato otro problema importante en cuanto a la resonancia es el artefacto del DAI la mayoría de pacientes que hacemos con tachicardias ventriculares llevan desfibrilador que nos da este tipo de artefacto sobre todo localizado en segmentos anteriores y apicales estas secuencias hacen que la zona afectada se vea hiperintensa y sobre todo se afectan las secuencias de inversion recovery que son justamente las que analizan la retención de contraste y especialmente en una zona en unos 10 centímetros respecto al desfibrilador esto es un ejemplo típico de este tipo de artefacto en una secuencia de inversion recovery pero podemos obtener una mejoría de estas vale ya acabo la manera de obtener esto es con este protocolo que se llama white band el grupo del clínico demostró que existe una buena concordancia entre los mapas hechos con el white band y las resonancias y los mapas eletronatómicos tiene algunos inconvenientes este tipo de software que no todos los fabricantes de resonancia lo tienen que es un software que en algunos casos es todavía investigacional y que tiene menor resolución al ser una resonancia 2D respecto a la resonancia 3D y aquí simplemente recordar la importancia de la distancia del desovilador respecto a las zonas respecto al corazón porque puede afectar incluso en pacientes con protocolo white band y en este caso se trata de un estudio publicado recientemente donde no utilizan el protocolo white band sino que utilizan un ajuste de los parámetros de la resonancia haciendo la resonancia en inspiración profunda con la extensión de brazos y moviendo el desovilador hacia una zona más superlateral y con esto consiguen unos buenos resultados en cuanto a eliminación del artefacto y ya para acabar pues hemos visto que la resonancia es una herramienta diagnóstica fundamental en la realización de ablación de taicardios ventriculares tiene que ir guiada por nuestra sospecha diagnóstica si lo que queremos alcanzar es comprender el sustrato aritmogénico planificar el procedimiento y entonces mejorar nuestros resultados es necesario realizar la resonancia antes del implante del DAI si no se puede utilizar protocolos que permiten la atenuación o la eliminación del artefacto del DAI utilizamos secuencias de cortes ultra finos y angioresonancia del ventículo izquierdo y de toda la aorta para la integración anatómica entonces con estos datos utilizando la imagen de resonancia el estudio de la cicatriz el mapa de intensidad de señal y la integración anatómica podemos tener una ablación de TV exitosa pero todo esto evidentemente no es nada más que parte de un proceso mucho más complejo que no puede prescindir del estudio de la TV clínica del mapa de sustrato la inducción el pace mapping y todas las maniobras de estimulación y eso es todo muchas gracias Paolo a continuación tengo el placer de llamar al siguiente ponente al doctor Alfonso Macías que trabaja en el hospital de Talavera que nos va a hablar de la selección de endpoints en la ablación de taquicardia ventricular Alfonso Buenos días gracias a todos y en primer lugar agradecer a la sección el haberme invitado a participar en esta reunión en la reunión del reencuentro el tema de hoy es la selección de endpoints en la ablación de taquicardia ventricular es un tema bueno pues como vais a ver un poco tedioso porque no hay estudios realmente potentes que nos hablen al respecto pero bueno vamos a intentar repasar un poquito la bibliografía que tenemos de ello no tengo conflicto de intereses en esta presentación iniciamos diciendo que la ablación de TV en pacientes con cardiopatía estructural probablemente es el mayor reto al que nos enfrentamos en un laboratorio de electrofisiología que además últimamente ha habido un incremento bastante importante de las indicaciones porque es la mejor herramienta que tenemos para tratar la taquicardia ventricular monomórfica cuando intentamos definir un endpoints podemos decir que el endpoints es el resultado final de un proceso o periodo cuando nos enfrentamos a una taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía estructural debemos considerar el procedimiento como algo global no solo centrarnos en la ablación en el laboratorio porque modificar o intentar optimizar algunos aspectos pre-procedimiento y post-procedimiento nos van a ayudar a conseguir nuestro endpoints que no será otro que reducir la carga rítmica al menor coste posible sobre todo en términos de complicaciones y mortalidad per-procedimiento por eso comento que será importante tener unas consideraciones pre-procedimiento muy importante conocer la situación del paciente y su arritmia optimizando el tratamiento previo como nos acaban de decir una técnica de imagen será de vital importancia para optimizar nuestros resultados durante el procedimiento deberemos tener claro qué estrategia de evaluación vamos a utilizar si debemos abordar la tarea ventricular clínica o todas las inducibles y cuál va a ser nuestro endpoint en el laboratorio y por último y no menos importante las consideraciones post-procedimiento que conllevarán una correcta programación del dispositivo que como sabéis todos también se ha demostrado que disminuye la incidencia de descargas y el ajuste del tratamiento del paciente en cuanto a las consideraciones pre-procedimiento hay varios scores que optimizan al paciente uno de los más utilizados es el score de Pines que ha sido validado en algunos estudios de forma importante como veis en ambos una puntuación elevada en este score nos predice una tasa importante hasta el 11% de descompensación aguda del paciente en la sala y un aumento de la mortalidad precoz en los primeros 30 días esto va a ser de vital importancia sobre todo a la hora de plantearnos si el paciente va a necesitar algún tipo de asistencia ventricular hemodinámica durante el procedimiento por otro lado solo una diapositiva que refleja la importancia de la técnica de imagen preferiblemente una resonancia para ayudarnos a planificar bien el procedimiento de ablación no voy a hablar más de ello porque ha sido perfectamente presentado en la presentación anterior y basándonos en el procedimiento de ablación esta puede ser una gráfica que nos represente cómo clásicamente se hacía un procedimiento de ablación de taquicardia ventricular se hacía una inducción basal si el paciente toleraba aceptablemente la taquicardia ventricular pues hacíamos los pasos clásicos de activación encarrilamiento etcétera y hacíamos una ablación en taquicardia ventricular y si el paciente no toleraba la taquicardia ventricular pasábamos una ablación de sustrato haciendo el procedimiento en ritmo sinusal o con mapping desde el ventrículo derecho una vez terminado esa taquicardia ventricular volvíamos a reinducir para continuar con el esquema esto progresivamente fueron saliendo unos aspectos importantes que nos hacían que probablemente esto no fuera el abordaje óptimo porque bueno pues como veis hasta en un cuarto por ciento de los pacientes no se inducían en el momento del estudio ninguna taquicardia ventricular que según las series hasta en el 30% de los casos no conseguíamos inducir la taquicardia ventricular clínica que la inducibilidad repetida o empeñarnos en inducir la taquicardia ventricular conseguíamos hacer inestable al paciente sobre todo si inducíamos fibrilación ventricular o precisábamos varios episodios de cardioversión y que por desgracia la taquicardia ventricular mapeable aquella bueno la perita en dulce bien tolerada reproducible fácilmente con pacing y con morfología estable pues en estos pacientes suele ser la minoría por tanto podemos pasar a un procedimiento donde nuestro abordaje inicial sea realizar un procedimiento en ritmo sinusal ayudado por estimulación en el metrículo derecho para evitar inducir repetidamente y con ello disminuir las complicaciones periprocedimiento realizar una ablación de sustratos en la mayoría o en todos los pacientes con eliminación de potenciales porque esto unido a una no inducibilidad final de taquicardia ventricular es lo que realmente se ha asociado a una disminución en la recurrencia de taquicardia ventricular y como veremos en algunos estudios aunque no randomizados a una menor mortalidad total y cardiovascular os presento un par de estudios nacionales sobre realizar el procedimiento en ritmo sinusal o en ablación de taquicardia ventricular aquí ves una serie de pacientes donde eran randomizados una serie pequeña pero donde eran randomizados a hacer una ablación de sustrato inicial o una ablación guiada por inducción de ablación de taquicardia ventricular y lo que concluían era que en los pacientes en los que inducíamos repetidamente taquicardias ventriculares llevaba un mayor tiempo de procedimiento un mayor tiempo de escopia y hasta el 54% de los casos precisábamos al menos una cardioversión durante el procedimiento ambas estrategias como veis en la gráfica de la derecha no afectaron a la recurrencia de taquicardia ventricular un estudio multicéntrico español ya con un número más importante de pacientes fijaos 412 pacientes lo que nos viene a demostrar es que la ablación de sustrato en ritmo sinusal es perfectamente factible con una completa ablación del sustrato en tres cuartos de los pacientes con la misma tasa de no inducibilidad de taquicardia ventricular al final del procedimiento y con una tasa de complicaciones realmente baja del 7% y una mortalidad de 1.7 a los 30 días no hubo diferencias en la etiología de la cardiopatía con respecto a las complicaciones ni a la mortalidad precoz por tanto en las guías del 2019 se recoge como la ablación de sustrato en ritmo sinusal como una estrategia a seguir en la ablación de estos pacientes con una indicación clase 1 nivel de evidencia B con respecto a la estrategia de ablación esta diapositiva ya la han presentado anteriormente es un estudio ya del 2015 del grupo de IBIASE donde randomizan al paciente a hacerle solo la taquicardia ventricular clínica o hacer una ablación basada en sustrato son 118 pacientes con un seguimiento al año todos con cardiopatía isquémica y taquicardia ventricular monomorfa estable y como veis las recurrencias de TV al año tienen diferencias significativas 15% versus 48% un estudio o sea un metaanálisis publicado por este mismo grupo viene a apuntar en la misma dirección por un lado publican datos de 6 estudios 396 pacientes con respecto a la estrategia es decir ablación de sustrato versus ablación de TV clínica y otros estudios a ablación de sustrato con eliminación total de potenciales o incompleta como veis en las dos gráficas de la izquierda aquellos pacientes que en estos estudios eran asignados a ablación de sustrato había una significativa reducción en la recurrencia de taquicardia ventricular y de mortalidad y por otro lado cuando el endpoint en el sustrato no se conseguía eliminar de forma completa los potenciales tardíos había una mayor recurrencia de taquicardia ventricular en aquellos en los que no se había conseguido la eliminación completa por tanto parece que la estrategia de ablación es la preferida técnicas de ablación de sustrato hay muchas bueno pues aquí tenéis desde los potenciales los lava del grupo de burdeos la scar de shanneling del doctor Berruezo la homogenización de la scar los lava los dip etcétera y bueno pues decir que no existe una técnica estándar para la ablación de sustrato que hay una amplia variabilidad en cuanto a a emplear ellas y el otro endpoint que hemos dicho que es importante en la ablación de taquicardia ventricular es la inducibilidad una vez terminamos el procedimiento es un endpoint no es muy pesado pero es el que se ha asociado a menor tasa de recurrencia de taquicardia ventricular como todos sabéis el estudio electrofisiológico o la inducción es un test probabilístico hoy puede ser inducible y mañana no o viceversa tiene alguna cabida la inducibilidad y ferida como veremos posteriormente todo lo que inducimos es sinónimo de recurrencia bueno pues vamos a verlo también reseñar que la inducibilidad puede verse afectada por si el paciente está en anestesia general o no en cuanto a la no inducibilidad como endpoint os voy a presentar una serie de estudios donde bueno pues van en esa línea aquí tenéis un estudio con 300 pacientes publicados en el JAC en el 2015 donde bueno pues es muy clara la gráfica cuando al paciente no le inducimos ninguna taquicardia ventricular monomorfa sostenida la recurrencia es del 15% por el contrario cuando inducimos la taquicardia ventricular clínica la recurrencia al año es del 80% y el 33% en forma de tormenta tenemos una recurrencia media del 35% si al paciente le inducimos una taquicardia ventricular que no es clínica de hecho los autores del estudio bueno es una conclusión un poco de perogruyo pero si si al paciente le sigue sinunciando la taquicardia clínica pues probablemente le debes programar un nuevo procedimiento de ablación un estudio que va en consonancia con este en términos de mortalidad esto es una una corte más amplia de 1064 pacientes con ablación de sustrato y un seguimiento medio de dos años donde los pacientes que eran no inducibles tenían una tasa de mortalidad menor con un hasar ratio de 0.65 frente a los pacientes en quienes le inducíamos una taquicardia ventricular al final del procedimiento esto es un superestudio del estudio BANIS donde bueno pues la no inducibilidad también demuestra una mayor incidencia de un compuesto combinado de muerte tormenta rítmica o descarga apropiada del desfibrilador si el paciente era inducible o no al final del procedimiento se han publicado varios estudios en relación a la utilidad de la estimulación no invasiva a la semana aproximadamente entre 5 y 7 días posteriormente al procedimiento el razonamiento que hacen los estudios que se han publicado es que probablemente haya pacientes que no son inducibles al final del procedimiento por bueno por el edema por lesiones incompletas que a la semana pueden ser inducibles y que esto puede afectar al pronóstico en términos de recurrencia de taquia de ventricular este es un estudio del grupo de la vela en Milán donde a 210 pacientes les hacen una estimulación tras la ablación y a los 6 días del procedimiento y les hacen el seguimiento un año las características generales las tenéis ahí hay una concordancia entre la inducibilidad post procedimiento y a los 6 días del 67% pero como datos importantes el 26% de los pacientes que no eran inducibles tras la ablación se convirtieron en inducibles a los 6 días que la no inducibilidad a los 6 días presentaba un valor predictivo negativo hasta del 88% y que en aquellos pacientes que no le inducíamos nada ni al final ni a los 6 días tenían una tasa realmente baja de recurrencia de taquia de ventricular un 9% pero por el contrario como se expresa en la gráfica de la derecha aquellos pacientes que no eran inducibles al final del procedimiento pero que le inducíamos alguna arritmia monomorfa sostenida a los 6 días tenían una tasa de recurrencia anual de casi el 60% esto ha llevado a incluir la estimulación diferida como una indicación clase 2A a nivel de evidencia B en las últimas guías de ablación de taquicario ventricular del 2019 por último hablar sobre si todo lo que inducimos en el laboratorio al final del procedimiento es sinónimo de recurrencia bueno pues hay algunos estudios creo que el más representativo es este es un estudio con 191 pacientes con un seguimiento largo de 3 años donde al final del procedimiento se inducen en el 43% taquicarias ventriculares rápidas ahora veremos lo que es para ellos taquicaria ventricular rápida y 57% taquicaria ventricular no rápida ellos definen taquicaria ventricular rápida como aquella que tiene una longitud de ciclo menor o igual al periodo refractario ventricular más 30 milisegundos y lo que ven cuando dividen en taquicaria ventricular rápida versus no rápida que la incidencia al año o sea perdón la incidencia a los 3 años al final del seguimiento viene dada por la inducibilidad de taquicaria ventricular no rápida frente a la rápida fijaos 36% versus 73% y que si cogen solo los pacientes que se les indució una taquicaria ventricular que definíamos como rápida la recurrencia de esa arritmia en el seguimiento era realmente baja por último dos diapositivas sobre el empo en combinado de la no inducibilidad y la abolición de potenciales tardíos llamado potenciales tardíos según la técnica de ablación de sustrato que registremos estos son 160 pacientes con un seguimiento de algo más de un año con un 32% de recurrencia global de taquicaria ventricular al final de seguimiento en el 77% es un porcentaje bastante acorde en todos los estudios de eliminación completa de potenciales tardíos y como veis en ambas gráficas la consecución de ambos en points es decir no inducibilidad y abolición de los potenciales tardíos era lo que más se asociaba a una baja recurrencia de taquicaria ventricular 16% versus al 46% si la taquicaria conseguía siendo inducible en este estudio también se demostró una disminución de la mortalidad cardíaca en aquellos pacientes que conseguíamos el doble en point por último aquí os pongo dos estudios publicados recientemente uno de ellos del doctor Roca que está aquí presente en taquicaria ventricular isquémica versus otro del grupo de de la vela en pacientes no isquémicos con unos resultados muy parecidos fijaros la inducibilidad posablación era bastante similar con una consecución de abolición de potenciales tardíos también muy similar 79% frente a 71% tasas de recurrencia muy parecidas fijaos 42% 24 años frente a 43% y con unos resultados bastante concordantes aquellos pacientes donde conseguíamos no inducibilidad al final y abolir todos los potenciales tardíos tenían el mejor pronóstico con respecto a la recurrencia de taquicaria ventricular y la muerte cardíaca que la eliminación incompleta de esos potenciales aunque el paciente no fuera inducible se seguía asociando a unas tasas no despreciables de recurrencia de taquicaria ventricular y que los pacientes no inducibles eran los que mejorían por tanto podemos concluir que para alcanzar nuestro endpoint debemos considerar la ablación de taquicaria ventricular como un procedimiento global utilizando las mejores herramientas a nuestro alcance valorando el riesgo preoperatorio del paciente utilizando técnicas de imagen cuanto menos esté el paciente en taquicaria ventricular durante el procedimiento de ablación mejor que la estrategia debe ser una ablación de sustratos preferiblemente con una combinación de varias técnicas que el doble el endpoint del procedimiento debe ser debe ser doble con una no inducibilidad final y una eliminación completa de sustratos recordar que la inducción de taquicaria ventricular clínica es la que se asocia al peor pronóstico con respecto a recurrencia de TV y que la inducción de taquicarias ventricular rápida parece que no afecta demasiado a las tasas de recurrencia y que probablemente debemos utilizar la inducibilidad diferida para la correcta programación de los dispositivos en el seguimiento y para plantear nuevos procedimientos de ablación en caso de inducibilidad de taquicaria ventricular clínica muchas gracias muchas gracias Alfonso la última presentación de esta mesa a cargo del doctor Pablo Ávila que nos va a hablar de fármacos ablación y la búsqueda del perfect timing que hay de nuevo muchas gracias Jesús bueno muchas gracias a la organización por haberme invitado a participar en esta edición del ritmo es un placer volver a estar presencialmente en un congreso y volver a compartir con todos vosotros pues estos estos ratos estos son mis conflictos de interés y bueno por centrar un poco la presentación pues me ceñiré fundamentalmente a un aspecto que yo creo que es el más discutible o el que más pie puede dar a la discusión obviamente se trata de pacientes con cardiopatía estructural fundamentalmente me referiré a pacientes que han tenido un infarto previo y que tienen un primer episodio de taquicardia ventricular monomórfica hay bastante consenso que los pacientes con tormenta rítmica aunque no tengamos ensayos clínicos pues se van a beneficiar de estabilización tratamiento antiarrítmico y posterior ablación y también aquellos pacientes que tienen episodios recurrentes como digo en cuanto al primer episodio mientras que las guías europeas pues dejan un poco a criterio de elección del médico el usar amiodarona o ablación con catéter con un nivel de recomendación 2A las guías americanas tanto las guías de prevención de muerte súbita y arritmias ventriculares como el consenso de ablación con catéter pues son más partidarios de empezar con fármacos antiarrítmicos y el uso de la ablación como primera terapia con un nivel de recomendación 2B en realidad cuando un paciente debuta con taquigaridad ventricular monomórfica sostenida un paciente con cardiopatía estructural pongamos el paciente con descarga o el paciente que tiene un primer episodio pues nos podemos plantear tres alternativas una primera sería pues son pacientes que van a recibir un desfibrilador pues simplemente esperar y ver ver a ver qué pasa programarle bien el desfibrilador ajustarle su tratamiento de base y ya está una segunda opción sería empezar fármacos antiarrítmicos y lo que estamos comentando plantear realizar ablación ¿por qué hacer algo en vez de no hacer nada? bueno pues sabemos y estos son datos de los diferentes ensayos clínicos que luego iremos comentando que la tasa de recurrencias en los grupos controles de estos estudios pues oscila entre el 33% y el 71% y eso teniendo en cuenta que en la mayoría de estos estudios pues se permitía el uso de fármacos antiarrítmicos en un seguimiento entre más o menos 12 meses y dos años y medio también la incidencia de descargas del DAI ¿vale? a este mismo tiempo de seguimiento pues oscila entre el 20% y el casi 50% por tanto son frecuentes la tasa de tormentas no se reporta en todos los estudios pero está entre el 5% y el 15% estas recurrencias además pues tienen consecuencias negativas para los pacientes bien en sí mismas las taquicardias bien porque ocasionan descargas del DAI porque originan descompensación por insuficiencia cardíaca o deterioro hemodinámico esto tiene impacto psicológico en los pacientes esto supone ingresos hospitalarios y también se ha asociado como ya se ha comentado a una mayor mortalidad por tanto parece que tiene sentido intentar atajar estas arritmias ventriculares intentar evitarlas para evitar toda la cascada de acontecimientos que sigue posteriormente y además también parece que tratarlas de forma precoz en vez de dejar que los pacientes evolucionen y tengan más y más episodios en función de los datos de este metanálisis del año 2018 pues bueno estos pacientes tienen mayor supervivencia libre de arritmias ventriculares y además se asocia a menores complicaciones entonces aquí hay dos dos bloques uno sería la comparación de la ablación digamos profiláctica frente a la estrategia de no hacer nada de esperar y ver o tratamiento convencional digamos aquí tenemos estudios clásicos los tres el SMAS-BT el BITAC y el SMS se realizaron en pacientes con cardiopatía isquémica en todos ellos lo que se evalúa fundamentalmente es un objetivo basado en recurrencias bien terapias del DAI o bien recurrencias de eventos arrítmicos y mientras que en el BITAC se incluyeron pacientes con taquicardia ventricular monomórfica estable en los otros dos se incluyeron pacientes con arritmias inestables o síncope y TV inducibles en dos de estos estudios se observó que en el grupo de ablación aunque las ablaciones es verdad que fueron diferentes unas más basadas en sustrato y otras más convencionales como digo en ambos grupos en ambos estudios se observó una reducción de los eventos arrítmicos en pacientes tratados con ablación mientras que en el SMS esas diferencias no se observaron y luego en el año 2020 se publicaron los datos del Berlin-BT aquí la estrategia fue un poco diferente porque la estrategia de esperar era realizar la ablación de forma diferida esperar pero no hacer nada sino hacer una ablación cuando el paciente había tenido tres o más descargas o hacer esta ablación preventiva de nuevo eran pacientes con cardiopatía isquémica esta vez se incluyeron cualquier tipo de taquicardia ventricular pero se excluyeron los pacientes con fracción de adhesión por debajo del 30% y también se buscó un objetivo más clínico no simplemente las recurrencias que era un combinado de mortalidad por cualquier causa ingresos por insuficiencia cardíaca o ingresos por arritmias ventriculares no hubo diferencias en cuanto a la mortalidad aunque sí que hay que decir que de los fallecimientos solamente uno fue por causa cardiovascular en realidad en el grupo de ablación preventiva y hubo una mayor incidencia aunque no fue significativa de ingresos por insuficiencia cardíaca en este grupo de ablación profiláctica que contrarrestó un poco la reducción de ingresos por arritmias en este grupo con lo cual en conclusión resultados neutros y este año se han publicado dos estudios nuevos esta vez ya incluyendo pacientes también con cardiopatía no isquémica uno es el partita que es un estudio en dos fases primero se incluyeron más de 500 pacientes con indicación de desfibrilador bien en prevención primaria o secundaria y si en el seguimiento estos pacientes tenían una descarga del DAI entonces se les proponía participar en el estudio en total 47 pacientes fueron randomizados al recibir ablación o tratamiento médico estándar el objetivo del estudio fue mortalidad por cualquier causa o empeoramiento o ingreso por empeoramiento de insuficiencia cardíaca y ambos endpoints fueron menores en el grupo tratado con ablación que en el grupo convencional con lo cual el endpoint combinado pues también fue muy inferior también decir que de los fallecimientos pues tres fueron por causa cardiovascular pero tres fueron por causa no cardíaca en el grupo control y el otro estudio que se ha publicado también hace muy poquito es el PAOS SID este es un estudio llevado a cabo en Asia aunque coordinado por el doctor Tang en Chicago y que incluyó más o menos un tercio de pacientes isquémicos un tercio de no isquémicos y un tercio de cardiopatía ritmogénica eran pacientes con indicación de DAI por taquicardia ventricular en prevención secundaria o pacientes en prevención primaria que tenían una taquicardia ventricular monomórfica inducible y aquí el endpoint pues fue un combinado de recurrencias arrítmicas ingreso cardiovascular total o mortalidad como veis el grupo de ablación tuvo menos incidencia del evento primario más de un 40% fundamentalmente a expensas de reducción de las recurrencias arrítmicas cuando tenemos seis ensayos clínicos un poco diferentes cada uno con diferentes objetivos ¿qué conclusiones podemos intentar sacar? bueno pues aquí intento presentar unos resultados combinados a modo de metanálisis casero digamos de los diferentes endpoints incluyendo también los datos del partita y los datos del PAOS parece bastante claro que en todos los estudios hay una consistencia hacia una reducción de recurrencias de TV en todos los estudios también parece claro que hay una reducción de descargas del DAI y en los pacientes en los estudios en los que hay datos también una reducción de tormenta arrítmica sin embargo aunque tiende a haber menos ingresos cardiovasculares los datos del Berlín aquí pesan bastante para observar una reducción significativa en los ingresos y lo que no hay es diferencias en la mortalidad total la otra alternativa que podíamos plantear que ya hemos comentado es el uso de fármacos sabemos que los fármacos antiarrítmicos reducen las descargas del DAI sabemos que además de los antiarrítmicos pues la amiodarona es el mejor el sotalol también puede reducir las descargas en comparación con los beta bloqueantes pero todos sabemos también que estos fármacos tienen sus efectos secundarios y muchas veces es preciso dejarlos y por eso pues planteamos nosotros hace años realizar un estudio que comparase la estrategia de ablación frente a fármacos antiarrítmicos tras un primer episodio de arritmia este es un estudio en el que han participado muchos centros españoles la verdad que supone un esfuerzo importante y se randomizaron 145 pacientes como digo con taquicardia ventricular sintomática estos que hubiesen tenido descarga de DAI o que hubiesen tenido un síncope aunque esta arritmia hubiese sido tratada con ATP y se alatoizaron a una estrategia de ablación basada fundamentalmente en sustrato y evitando en la medida de lo posible la inducibilidad sobre todo al principio del procedimiento o a fármacos antiarrítmicos fundamentalmente se usaron amiodarona que era la estrategia de elección bien sola o bien combinada con beta bloqueantes y el sotalol que en realidad fue en una minoría de pacientes el objetivo primario pues era un combinado que tenía en cuenta parámetros de eficacia y de seguridad porque estamos comparando en realidad dos estrategias terapéuticas y fue un combinado de muerte cardiovascular descargas del desfibrilador ingresos por insuficiencia cardíaca y eventos adversos de ambos tratamientos el grupo de ablación tuvo casi un 50% menos del endpoint primario del estudio y si miramos este endpoint primario por cada uno de sus componentes pues vemos que en realidad la mortalidad cardiovascular fue muy bajita en ambos grupos la tasa de descargas apropiadas del DAI fue similar en los dos grupos y también bastante baja en torno al 20% o relativamente baja a dos años hubo numéricamente menos ingresos por insuficiencia cardíaca en el grupo de ablación y la diferencia fundamental estuvo en relación con las complicaciones relacionadas con los tratamientos les quiero llamar también la atención en este análisis ajustado por tres variables que son clínicamente relevantes y que en general todos tenemos en cuenta en nuestra cabeza cuando estamos tomando decisiones como son la edad la fracción de inyección y la longitud de ciclo de la taquicardia como ven pues el efecto de la ablación en general en cuanto al endpoint primario del estudio a dos años fue relativamente homogéneo independientemente de la edad febi y longitud de ciclo mientras que los fármacos no se comportaron así fundamentalmente hay una interacción muy significativa con la longitud de ciclo de la arritmia los fármacos se comportaron de forma más o menos equivalente a la ablación en las TV más rápidas pero a medida que la taquicardia es cada vez más lenta los eventos en el grupo de fármacos fueron cada vez superiores también se vio un poco esta tendencia en función de la fracción de inyección aunque esta interacción no fue significativa y como otros objetivos secundarios pues hubo menos eventos arritmicos que podríamos llamar graves TV lentas incesantes tormenta rítmica etcétera y menos ingresos por causa cardiovascular total en el grupo de ablación esto incluía pues ingresos por insuficiencia cardíaca o ingresos por arritmias pero claro estamos planteando una estrategia que es invasiva que tiene sus posibles complicaciones tiene su mortalidad aunque es baja complicaciones que pueden ser limitantes o incapacitantes como un ictus o llevar a cirugía afortunadamente estas complicaciones probablemente se vayan reduciendo con los años pero incluso en el contexto de ensayos clínicos fijaos que oscilan entre el 5 y el 10% los fármacos tampoco son inocuos todos conocemos los efectos secundarios de la miodarona trastornos tiroideos trastornos hepáticos depósito en la piel corneal etcétera y los eventos quizá más graves que son los eventos pulmonares pero también en el BANIS que es un estudio que no he comentado por motivos de tiempo y porque además es un contexto diferente es ya pacientes con recurrencias a pesar de fármacos fijaos que hay muertes asociadas al uso de fármacos antiarrítmicos y los eventos el conjunto de pacientes con eventos adversos fue muy superior en el grupo de fármacos respecto al de ablación como decía les quiero hacer llamar la atención especialmente sobre la incidencia en el grupo de fármacos antiarrítmicos de taquicardias incesantes lentas por debajo de la ventana de detección del DAI a pesar de que en general en estos estudios se hace un esfuerzo por asumir ese evento y reducir la ventana de detección tanto en el Survive BT que fue tres veces superior en el grupo de fármacos como en el Survive que hubo hasta un 20% de pacientes con TV incesante frente a dos en el grupo de ablación pues es un evento a tener en cuenta por tanto pues que es lo que tenemos que hacer obviamente como en muchas otras cosas pues no nos queda otra que individualizar y tener en cuenta muchas circunstancias por un lado pues los síntomas del paciente en relación con taquicardia ventricular su experiencia si le ha llevado un ingreso si ha tenido un síncope si ha tenido descarga también las características del paciente no todos los pacientes son iguales su fragilidad su estado biológico etcétera sus preferencias creo que es importante que informemos a los pacientes de por lo menos con los datos actuales de los resultados que podemos ofrecer de los beneficios que le podemos ofrecer y también de las de las contrapartidas que tiene someterse a un procedimiento de ablación o a usar fármacos tenemos herramientas para evaluar la posibilidad de éxito de la ablación que pacientes tienen menos recurrencias a largo plazo la cantidad de cicatriz etcétera etcétera y también las posibles complicaciones que pueda tener pues son cosas a tener en la balanza por tanto como conclusiones pues las recurrencias después de un episodio de taquera ventricular monomórfica sostenida son frecuentes y tienen consecuencias la actitud a seguir y el timing pues dependen de muchos factores no creo que haya una respuesta que tenga que ser ahora mismo tajante lo que sí que podemos decir es que la ablación frente al tratamiento médico estándar reduce recurrencias reduce descargas y reduce arritmias graves aunque no tiene efecto en la mortalidad y si lo que nos planteamos como primera línea es elegir entre ablación o fármacos pues ambos son buenas herramientas en cuanto a eficacia pero la ablación se asocia a menos complicaciones a menos ingresos cardiovasculares menos arritmias graves y menos complicaciones graves asociadas al tratamiento y nada más muchas gracias muchas gracias Pablo a continuación abrimos un turno de preguntas de la audiencia lo primero si hay alguien que desea hacer alguna pregunta buenos días enhorabuena por las presentaciones quería preguntarle sobre todo a Pablo en un paciente que ingresa por una traquicardia sostenida virgen de tratamiento es un diagnóstico previo de cardiopatía isquémica lo que es relativamente frecuente me pregunto cuál sería su actitud inicial dado que el paciente no ha recibido tratamiento previo pues con ARNI o con metabloqueantes qué actitud plantearía en ese tipo de pacientes bueno nosotros a estos pacientes se les va a poner un DAI y si el paciente no es un paciente de alto riesgo de complicaciones nosotros les planteamos de primera opción hacer una si es una TV monomórfica les planteamos hacer ablación pasado quizá un tiempo después del implante de DAI pero normalmente es la actitud que nosotros planteamos son pacientes que con TVs monomórficas lo cierto es que suelen tener episodios esa es la verdad y si somos capaces de realizar procedimientos de ablación intentando minimizar en lo posible las complicaciones nosotros normalmente le planteamos al paciente realizarse el procedimiento no sé qué pensáis Pablo y si son pacientes que luego tienen tachicardial ventricular asintomática que se quita con ATP sí bueno es un caso un poco distinto el ATP no te aumenta la mortalidad y le vas a ofrecer un procedimiento que tiene pues ya hemos visto un 7% de complicación y un 2% de mortalidad ese es un pero ese es un caso un poco especial el paciente que tiene TV que se quitan con ATPs pero estas TV lo normal es que tiendan a venir más y más y más esa es la realidad sería un paciente más discutible es verdad pero eso a priori no lo puede saber tampoco nosotros se lo planteamos la realidad es que nosotros le decimos mira ha tenido un episodio de tachicardial ventricular esta arritmia tiene unas probabilidades de que vuelva relativamente altas tenemos opciones para tratarla y yo desde luego quizá en un primer episodio no plantearía el uso de fármacos la estrategia de espilar y ver desde luego no me parece no me parece una locura pero le planteamos el procedimiento de ablación como digo creo que es importante que intentemos realizar los procedimientos lo más seguros posibles y creo que tenemos probablemente entre todos tenemos que trabajar en eso obviamente no es un procedimiento exento de riesgo eso está claro y al final el paciente también es el que el que tiene o puede formar parte de la decisión ¿no? Matiza algo tu enfoque en la cardiopatía de base si es una cardiopatía dilatada o una personal coronaria Sí, sin duda claro básicamente lo que he dicho me refiero a los pacientes con infarto previo creo que es un sustrato que conocemos mejor que podemos tratar mejor y que podemos tratar con más éxito y si es un paciente con una cardiopatía no isquémica pues probablemente ante un primer episodio yo no no iría directamente a la ablación ¿y si es una cardiopatía ritmogénica? y si es una cardiopatía ritmogénica pues que seguro que le vas a tener que hacer varias ablaciones en el futuro en los alimentos Sí obviamente ese es un paciente especial en el sentido de que obviamente no es un paciente bueno a ninguno de estos vamos a curar pero a ese paciente menos porque progresan más el problema de los pacientes con cardiopatía ritmogénica es que el procedimiento tiene que ser epicárdico yo eso personalmente cada vez lo tengo más claro si queremos tener éxito en esos pacientes y es en los que lo tenemos tienen que ser abordajes combinados y ese procedimiento ya tiene más riesgos si es un paciente que no está tratado son pacientes que responden bien a los beta bloqueantes que se van a necesitar un desfibrilador pues igual ante un primer episodio se podría esperar desde luego si se plantea la ablación tendría que ser en mi opinión un procedimiento combinado asumiendo los riesgos que tiene Alfonso has planteado la importancia de la estimulación diferida ¿te parecería algo lógico el saltarse la estimulación al final del procedimiento e ir directamente a la diferida o te parece demasiado fuerte? Claro es una buena pregunta el problema es que si nos saltamos la estimulación inmediata después del procedimiento estamos probablemente o sea no tras la primera ablación como ha dicho Ivo antes a veces hay que remapear porque induces sigues induciendo taicaria ventricular entonces ese paciente te lo vas a quedar sin hacer y fíjate que la concordancia en ese estudio y en la mayoría de los publicados va en torno al 65-70% Pero él ha planteado un nuevo ILAM no necesariamente una nueva estimulación Sí pero insisto yo creo que si tú dices no induzco induzco a los 6 días probablemente haya pacientes que son inducibles a los 2 días y ese paciente tiene una alta tasa de recurrencia Me gustaba tu opinión Bueno yo tengo un comentario también para Ivo y para Alfonso Entiendo Ivo que claro que cuando haces ILAM y haces Deep Mapping no quitas todos los potenciales tardíos no vas a eliminar todos los potenciales ese no es el objetivo Sí, sí, no, no al revés es decir el objetivo es eliminar todo lo que puedas entonces en qué te puede aportar el ILAM y es una discusión que hemos tenido muchas veces con muchos de la sala es que es posible que quemando las zonas de aceleración tengas que quemar menos potenciales tardíos porque desaparezcan porque has quemado la entrada de esos tardíos pero el objetivo final es que no te quede conducción lenta porque de hecho en todo lo que hemos estado presentando si tú dejas a paciente no inducible pero queda con potenciales tardíos la tasa de recibas a los dos años es del 60% con lo cual la no inducibilidad es un endpoint que es imprescindible pero muy pobre por sí solo con lo cual tanto el DIP como el ILAM como la ablación de canales de voltaje de Ángel o cualquier otra estrategia yo creo que tiene que ir centrada a que no le quede conducción lenta visible de la manera como lo quieras evaluar al final del procedimiento porque la no inducibilidad por sí solo es muy pobre de hecho nosotros no inducimos después de cada set de ablaciones sino que inducimos solo cuando el último mapa no quedan tardíos porque si quedan tardíos la posibilidad de inducir es muy alta y uno de los secretos yo creo del Survive BT de que tenga tan buenos resultados es que induce muy poco porque la inducción es mala para el paciente entonces si te queda conducción lenta yo no induciría hasta que te la puedas eliminar José Sí Alfonso y bueno toda la mesa estáis hablando de inducibilidad pero hay una gran heterogeneidad de protocolos de estimulación entonces bueno me gustaría saber qué protocolos usáis al final del procedimiento y bueno si pensáis que habría que estandarizar eso de alguna forma efectivamente ese es el principal problema de la inducibilidad que hay una gran dispersión de hecho bueno pues como tú sabes a veces inducir desde el ventrículo izquierdo te da mayores tasas de recurrencia pero no lo suele hacer todo el mundo ¿qué hacemos? estimular desde el ápice de ventrículo derecho con dos trenes y hasta refractariedad 200 milisegundos ¿qué recomiendan en las guías? en las guías del 2019 el 80% de los expertos estimulaba desde ápice de ventrículo derecho y desde tracto de salida con dos trenes 600 y 400 y con hasta tres extraestímulos hasta refractariedad 200 milisegundos yo creo que a la hora de estimular puede ser muy interesante lo que comentaba Alfonso de estimular desde el ventrículo izquierdo y cerca de las zonas que se han encontrado como zonas de interés cerca de los potenciales tardíos que se han que se han ido eliminando evidentemente antes de hacer la la inducción pero puede ser interesante estimular desde esa zona Yo creo que es una pregunta muy pertinente y que no te podemos responder porque es verdad que es súper heterogéneo por ejemplo Katia en Leiden Katia Seppenfeld hace cuatro extrasístoles de la vela ahora hace cuatro extrasístoles entonces todos estos resultados en ninguno habla de cuatro extrasístoles quizás haciendo cuatro extrasístoles la neurodeticidad gana valor es decir si no induces nada con cuatro extras a lo mejor es más importante pero por otro lado todos hemos visto que con cuatro extrasístoles muchas veces induces taquicardias rapidísimas pleo barra polimórficas cuyo valor como decía Alfonso es muy dudoso entonces nosotros hacemos tres extras solo desde el Apex 600 y 430 pero sí que hacemos muchas veces rampas añadidos a esto si el paciente era muy inducible al principio hacemos rampas rápidas para intentar conseguir bloqueo no direccional en la cicatriz y reentrar así yo creo que Javier Moreno también hace rampas es decir que es muy heterogéneo yo creo que si eliminas el sustrato y sobre todo en isquémicos queda no inducible y eso eso es lo que yo te quería preguntar entonces entonces ¿qué te aporta la inducibilidad como decía Jesús en ese caso frente a o no hacerla o hacerla de forma diferida luego te quería preguntar también si me permitís ¿qué te aporta si es que te aporta algo el inducir previamente al ILAM que he entendido que lo hacéis sí dos preguntas interesantes comenzando por la última que es una discusión también muy clásica aparte de ver la TV que siempre nos gusta pero esto para el paciente puede no tener implicaciones yo creo que empezar por la zona donde en ese momento el paciente es más inducible es importante primero porque esa zona seguro la vas a quemar sí o sí si se complica el procedimiento a medio procedimiento esa zona ya te la has eliminado y sabes que es la más inducible pero sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo que si si te lo pudieras eliminar y el sustrato es muy claro no haría falta inducir al principio el objetivo va a ser eliminarlo todo en cualquier caso exacto totalmente de acuerdo y respecto a inducir al final en un isquémico que no le queda sustrato yo pensaba lo mismo que tú pero hay algún paciente isquémico y hay algún paper al respecto que les induces TV que no todas están relacionadas con el sustrato por ejemplo TV intramurales septales que el sustrato no es tan fácil de evaluar con lo cual yo creo que un intento de inducción al final vale la pena para no llevarse sorpresas yo quería hacer un comentario acerca de los protocolos de estimulación hay varios y cuando nosotros empezamos el Survive Beauty elegimos el protocolo que aparentemente tenía más especificidad y sensibilidad y ahí encontramos uno diseñado por el grupo de Moradi que consiste en tres trenes básicos y cuatro extraestímulos y los va bajando los cuatro extraestímulos a la vez es un protocolo muy rápido es muy específico de tal forma que no induce estaquicardias que no tengan significado clínico por lo menos en lo que ellos refieren y nuestra experiencia va por ahí es a pesar de que de lo que se piensa que se pueden inducir muchas polimórficas por introducir cuatro extraestímulos no es nuestra experiencia y es sobre todo rapidísimo está publicado en el circulation en 1993 Ivo una pregunta referente has hecho una mención pero rápida al protocolo WART al protocolo que a mí me parece que es más operativo que el DIP en el sentido de que estás poniendo extras en ritmo sinusal siempre es más rápido es más fácil para el sistema incorporar los hallazgos sinusal y con el extra de manera rápida y los resultados que ellos presentan son excelentes realmente a mí para mi opinión sorprendentemente buenos ¿qué opinas de ese protocolo? Sí la diferencia del WART el SENS protocol con el DIP clásico o de Katia o de André o el que hacemos nosotros es que no hacen un tren basal eso tiene limitaciones en primer lugar el paciente NFA tiene unas limitaciones importantes porque la irregularidad inicial no sé qué papel juega luego en este protocolo y a mí no me gusta hacerlo solo en sinusal me gusta hacerlo estimulado porque muchas veces estimulado ya te da mucho valor ya te marca muchas zonas y porque además el estimulado hace que el frente de onda que tiene ese paciente lo decides tú tú sabes perfectamente que estimulando desde el ápex la activación va a ir de esta manera en cambio el sinusal en función del grado de bloqueo que tenga el paciente va a variar mucho por ejemplo un paciente con bloqueo de rama izquierda va a tener una activación muy tardía en la cara lateral y eso te dificulta luego el análisis del DIP entonces o dificulta o te lo enmascara nosotros lo que hacemos es cinco latidos en ritmo sinusal cinco latidos estimulado y luego el DIP de forma en todo el ventrículo igual y luego hacemos turbomap o paralel mapping como en función de lo que usemos Biosens o Abbott de los cuatro protocolos evidentemente esto una parte es por research pero solo haciendo S1 y el S2 tienes resultados muy buenos igual que el BART y evitas la irregularidad del ritmo de la FA por ejemplo o de pacientes con frecuencia ventricular muy lenta por anestesia general dos preguntas para Pablo con esas imágenes tan estipendas de resonancia magnética ¿tú crees que podríamos hacer la ablación con las imágenes de resonancia magnética tan buenas que tenemos ¿tú crees que podríamos hacer la ablación solo basándonos en la anatomía de la resonancia olvidándonos de los potenciales tardíos de los DIP y luego sí además podríamos usar una nueva resonancia como criterio de eficacia de la ablación Bueno en cuanto a la primera pregunta yo creo que no creo que no podemos prescindir de todo lo demás y creo que la resonancia es una herramienta que está siendo cada vez más útil porque se van afinando un poco tanto la técnica propia de adquisición de las secuencias de resonancia y creo que el diálogo continuamente con el cardiólogo y el radiólogo que hacen la resonancia es fundamental y también el feedback que nosotros podamos dar sobre el análisis cómo ha quedado el análisis de la cicatriz cómo han quedado las imágenes esto es muy importante y es una cosa que desde que está introducida en el proceso en el protocolo de la ablación realmente nos ayuda mucho pero luego es una cosa más es una herramienta más y no podemos dejar de hacer todas las demás cosas que siguen siendo complementarias a veces nos permiten ver cosas que en la resonancia no habíamos visto por lo tanto solo guiarse por la resonancia no creo que hoy en día sea viable al menos en el paciente del día a día luego seguramente hay casos ideales de pacientes por ejemplo isquémicos con zonas de cicatriz muy localizada canales muy identificables entonces en estos casos probablemente no necesitamos mucho más que los datos de la resonancia yo creo que ese paciente es la menoría la mayoría de pacientes son muy complejos y necesitamos un poco todas las armas que tenemos para tener un buen resultado y en cuanto a la evaluación de la eficacia del procedimiento se ha descrito el estudio de cicatriz después de ablación y se ha visto que efectivamente hay una cierta relación entre la abolición de los canales de conducción lenta de las zonas más aritmogénicas de la cicatriz con realmente luego un cambio en las imágenes de la resonancia nosotros en esto no tenemos mucha experiencia porque no es rutinario lo de realizar una resonancia después de una ablación yo creo que es una cosa que en el futuro se pueda desarrollar además juntando un poco esto con los NIPs con la estimulación post ablación que yo creo que es un tema interesante nosotros no hacemos pero es una cosa que igual hay que plantearse un poco lo de estudiar no es pegar la recidiva de la TV intentar buscar todas las maneras que hay para adelantarnos y saber cuáles pacientes van a poder recidivar a pesar de que la ablación inicial por haber sido eficaz yo me gustaría añadir un comentario a esto último nosotros tenemos una serie que espero que se haya publicado en breve de 45 pacientes con resonancia post ablación a los tres meses y claramente aquellos pacientes en los que disminuye las zonas heterogéneas y especialmente hay una reducción de canales tienen unas recurrencias mucho más bajas es decir que yo creo que va a ser una herramienta muy importante en este campo Yo querría si puede ser que nos matizara un poco más Paolo el problema del artefacto que produce el estrogodo del DAI has comentado algo de algunas maneras de reducirlo pero realmente ¿qué estáis haciendo? ¿y creéis que es accesible a todos los equipos de resonancia o son protocolos específicos con software especiales? A ver el artefacto más importante que es el artefacto de la carcasa del generador nosotros lo vemos mucho porque la gran mayoría de pacientes con catiopatía estructural llevan DAI entonces nosotros no tenemos este protocolo white band en el clínico sé que lo tenéis tenéis una buena experiencia por lo tanto yo directamente es un protocolo que no conozco el equipo de resonancia que tenemos en nuestro hospital tiene este tipo de software pero es investigacional por lo tanto también es más difícil de conseguir y en general no todos los fabricantes ofrecen este tipo de software probablemente se extenderá más en el futuro pero no tienen el marcado C por lo tanto es difícil de conseguir o sea que yo creo que es una técnica que quien la tiene muy bien pero que no está al alcance de todos entonces hay que encontrar otras maneras o de hacer la resonancia antes del DAI es bastante obvio pero a veces uno no lo piensa y nosotros siempre por digamos proceso de trabajo pues siempre hacemos resonancia 3D todo lo más detallado posible antes del implante del DAI luego si la ablación hay que hacerla años después a veces hay algunas cardiopatías que pueden caviar el sustrato pero en cardiopatía esquémica el sustrato se mantiene bastante parecido entonces si hay que hacer una ablación un año o dos después ya tenemos la resonancia y los otros sistemas como puede ser mover el desfibrilador o hacer la resonancia en inspiración profunda esto parece que puede ayudar y hay varias cosas en marcha para intentar reducir este artefacto y yo creo que de alguna manera se puede conseguir la distancia con el desfibrilador es lo más importante hay imágenes hechas con protocolo white band donde el DAI está muy cerca y por mucho protocolo pues no se consigue eliminar el sustrato pero si tú oye vos quieres añadir alguna cosa o sea que es un problema es un problema es un problema es un problema es un factor limitante porque si el 50% de la masa cardíaca no la puedes analizar y allí está la zona de interés pues te quedas sin la resonancia o sea que la resonancia no siempre es capaz de resolver todas las dudas en todos los casos Muy bien pues tenemos que acabar la sesión para mantenernos en tiempo y que pueda empezar la sesión siguiente a su dividido momento de manera que muchas gracias a todos ponentes asistentes gracias